Bueno y en el día de hoy continuamos con Paola Rueda y vamos a hablar acerca de algo que siempre estamos escuchando como por ahí, pero que a lo mejor no sabemos cómo aplicarlo. Dentro de la comunicación estratégica hay algo que se llama asertividad. Comunicación asertiva es supremamente importante para todos los aspectos de nuestra vida, no solamente para nuestro trabajo ni para nuestros negocios. Paola, bienvenida. Pues muchísimas gracias, qué rico estar aquí, sobre todo hablando de un tema que sabemos que es fundamental tanto en la vida personal como profesional. Y voy a arrancar definiendo comunicación asertiva, lo voy a hacer de una manera que nos quede fácilmente grabado. Desde la PNL explicamos comunicación asertiva como decir lo que debo decir, no todo lo debo decir. Eso es para caer en cuenta que a veces decimos alguna información que tenemos que es solo para ti y de pronto la estás bajando al resto de la organización, tú manejas información confidencial, no todo lo debes decir. O, por ejemplo, en tu casa tienes una información que has hablado con tu pareja que no se la debes decir al niño porque puede tener ahí una herramienta para poder manipularte. Entonces, comunicación asertiva lo primero es decir lo que debo decir, no todo lo debo decir. La segunda definición es a quién se lo debo decir, a quién se lo debo decir es que tenemos que fijarnos y es que un gran error de la comunicación es el rumor. Cuando yo le quiero decir algo, a Pedro se lo mando a decir con Juan, ¿por qué? Vamos directo a la fuente. Qué maña tan horrible la que tenemos de mandar mensajeros en vez de hacerlo nosotros mismos. El canal directo es el mejor, así evitamos cualquier tipo. No se distorsiona la información, no hay problema de nada. Exacto, evitemos distorsiones. Entonces, ¿a quién se lo debo decir? Define muy bien quién es el destinatario de esa comunicación pensando desde el por qué y el para qué, desde el objetivo estratégico para que vayas directo a la fuente, vayas a la persona. Entonces, decir lo que debo decir, no todo lo debo decir. ¿A quién se lo debo decir? En el momento oportuno, y es que en la comunicación la oportunidad es fundamental. Si tú lo dices después, ya no sirve para nada. Exactamente. Ahí es muy importante que tengamos en cuenta entonces cuándo es el momento oportuno en el que usted debe decir algo, porque si lo dice muy anticipado va a crear falsas expectativas, quizás el negocio se caiga, quizás ese plan que usted tiene en mente no lo vaya a lograr, pero si usted lo dice en el momento oportuno, cuando ya, por ejemplo, tiene por escrito el negocio, ya ha recibido definitivamente un adelanto, o sea, que va en firme, o incluso usted ya sabe que lo debe decir, pero lo posterga, lo posterga, en el momento de decirlo ya no va a ser oportuno, quiere decir pierde todo el efecto, toda la importancia, todo el impacto. Ese es el tercer aspecto. ¿Y el cuarto? Antes de que pases al cuarto, la línea está abierta para que aprovechen a nuestra invitada. Claro. ¿2, 50? ¿2, 65? ¿2, 65? ¿2, 65? ¿2, 65? ¿7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9? Yo creo que... No, ¿5, 7, Lira? Ay, no, mejor dígale a usted, Morero, que ya me enredo. ¿2, 65, 7, 7, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 7, 7, 6, 5, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 7, 7, 7, 7, tantos años diciendo el teléfono y vea. La tradición ahora. ¿En qué está pensando? ¿En qué estoy pensando? Estaba pensando en la importancia de la comunicación asertiva. Ya estoy en modo ferio, yo creo. Bueno, tenemos la línea abierta para que ustedes participen en cualquier momento, aprovechen, miren lo que decía ella, no solamente es una comunicación a nivel empresarial, porque todo el mundo dice, ah, comunicación estratégica, eso es empresarial, eso es mercadeo, eso es comercio, sino en nuestra casa, al interior de nuestro hogar, con nuestras amistades, con nuestra familia. Así es. Recordemos entonces, decir lo que debo decir, no todo lo debo decir, hay que entender en qué contexto se va a decir, a qué persona se le va a decir el para qué y el por qué, a quién se le va a decir que es fundamental en el momento oportuno y con el tono adecuado. Ay, sí, es la manita de lado, me encantó. Cuando dicto al taller, que hago pues como el trabajo con las personas, digo, y con el tono adecuado, porque con un mal tono realmente la comunicación no va a ser asertiva, va a generar barreras, las personas van a sentir de entrada un rechazo, entonces comunicación asertiva debe tener esos cuatro componentes. Muy bien, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es no solamente tenerlos como contenido de nuestro programa, sino aplicarlos a nuestra vida y por eso, Pablo, les vas a decir, por favor, dónde podemos conseguir todo esto, recordarlo nuevamente, cuántas veces lo necesitemos y queramos en el sitio web. Claro que sí, tenemos un canal de YouTube, www.youtube.com slash negociosentm, es un canal gratuito en el que usted se puede suscribir para que reciba contenidos de valor como este, en donde estamos hablando de comunicación estratégica, de emprendimiento, de liderazgo, hay una serie de invitados, ya son 38 mil suscriptores en Hispanoamérica, el canal viene creciendo, queremos cada vez entregar más y mejores contenidos y de la mano de Cosmovisión estamos creciendo nuestro canal para que cada vez más personas como tú que nos estás viendo tengas esa posibilidad de suscribirse de manera gratuita a este canal. Así es, ya lo saben, entonces a visitar este maravilloso canal de YouTube y a tener las mejores recomendaciones. Paola, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, recuerden que comunicación estratégica, como lo mencionaba Lina, no es un tema solamente corporativo, es un tema desde el hogar, como le estamos enseñando a nuestros hijos a que realmente se comuniquen de una manera estratégica y les dejo una tarea y es que busquen un video de Simone Sinek precisamente que habla de esa comunicación estratégica en YouTube, es un video gratuito que habla de la importancia del por qué y del para qué, es ese mensaje que vas a comunicar. No, yo pienso que próximamente para usted hay que hablar de las emociones dentro de esa comunicación asertiva, del propósito finalmente que yo tengo, o sea que hay tema para rato. Comunicación verbal, no verbal, ese va a ser el tema del mes de agosto. Claro que sí, mientras tanto entonces les cuento también que las hermosas aspirantes al título de Señorita Antioquia 2016 pues tuvieron una tarde llena de melodías y compartieron de lo lindo con el grupo musical Pasa a Bordo. Ustedes no se pueden perder el último especial de Cosmovisión Real 2016 a las 7 y 30 de la noche. Recuerden, Cosmovisión Real 2016, Antioquia es una belleza. Ya volvemos.